¿Dónde estés? Yo te llevo su olvido Necesito mi amor Necesito de mí Si me voy, no me vaya Yo te llevo contigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Es muy buena su virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida El amor Y el padre que nunca Nunca te asaltará Por la puerta ¡Me lo pido por favor! Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buen es tu bien ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo gracias por mí, todo lo feliz que soy Todo ese yesto amor Solamente con mi vida, el vivir del amor Ya me dejé nunca, nunca, nunca ¡Me lo pido por favor! ¡Bravo! 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 Y yo le contesto que aquella endulza mi vida con bellas sanciones Para la reina de reina que está por encima de todas las cosas Que no cambiaría por mil mariposas ¡Oh! 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 ¡Bravo! 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 Gracias.